La mayor de las oportunidades es la oportunidad de educarse convenientemente, nunca más esa educación como mercancía, peor aún como limosna. Uno de mis más grandes fracasos es no haber podido cambiar la mentalidad de los hijos de la burguesía. Mentalidad transmitida lastimosamente a los hijos de los que pretenden ser nuevos burgueses. Por ejemplo, cuando salieron a defender una minoría herencias reales y una mayoría herencias que nunca iban a tener. Y esa mayoría que defendía herencias que nunca tendrán, los hijos de las nuevas doñas Florindas, que apenas tuvieron más que el resto, empezaron a llamar chusma a los demás, a maltratar a los sencillos obreros, a los don Ramones, a engreir a sus malcriados hijos Kikos y a votar por gente de bien, como el capitalista compasivo de Don Barriga. Ustedes, maestros, son claves para lograr el proceso de cambio. Evitar que la gente vote contra sus propios intereses. Que jamás un explotado vuelva a votar por su explotador. Son ustedes los responsables de proveer una educación verdaderamente liberadora. Esta es la última vez que tengo el privilegio de participar como Presidente de la República en la inauguración de un año electivo. Mi mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la aposta. Dirigir el país tras haberse preparado, no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Queridos jóvenes, en ustedes está la esperanza de la patria.